Dos días de audiciones y un solo objetivo Luchar por un lugar de clasificación para el reality show Proyecto 17 Más de 200 jóvenes chavalos y chavalas asistieron en la ciudad de Managua Y la escuela de danza Espacio Abierto fue el escenario por dos días consecutivos Para que ellos mostraran su mejor talento ¿Qué es lo más importante que usted toma en cuenta al momento de evaluar a los muchachos en el escenario? Bueno, tengo la gran dicha de estar ahorita en la etapa de casting como jurado En esta etapa yo me concentro mucho en la parte técnica e interpretativa Que es lo más importante En la coreografía no juega tanto un rol muy importante Porque después ellos van a pasar, cuando se han seleccionado Van a pasar a la escuela de alto rendimiento Donde ellos van a, cada semana van a demostrar lo aprendido La producción de este reality está bajo el mando de Xochitl Quien tiene más de 18 años de trabajar en la televisión nacional Y promete que los programas transmitidos por Voz de Ben Superarán las expectativas Y ustedes serán testigos Bueno, van a ser 12 ¿12? Son 12 programas Son los primeros 3 Acerca de todo el recorrido que hemos venido haciendo con los reality El cuarto programa es precisamente el de todos los seleccionados A un segundo filtro aquí a Managua Que es el cuarto programa Luego venimos con las pequeñas galas dentro de Rubén Darío Donde se van a venir eliminando hasta quedar 10 Sería la tercera eliminación Salen 7, se quedan 10 Y esos van a la gran final Que es el 12avo En el 11 tenemos una sorpresa Que esa si no se las voy a decir Va a ser un programa sorpresa Que ya lo venimos trabajando En el backstage nos cachamos infiltrados a nuestros compañeros de set ¿Qué te gustaría? Swing, dosas, swing, 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 swing Por acá estuvo conversando me imagino con el jurado Para hablar un poco sobre qué es lo que andan buscando exactamente Acá con todos los participantes en el casting ¿Lo más sorprendente? Quieren gente que esté preparada O sea, aquí no que no venga nadie creyendo de que ¡Ay! En el Carioque me va bien Y me aplauden bastante Y no, aquí probablemente los van a mandar a la casa rapidito Aunque muy pocos son los clasificados Porque solo hay lugar para 17 Los consejos recibidos por el jurado Fueron bien recibidos ¡Chicos! ¿Cómo están? ¡Suscríbete! Algunos que ya tienen una oportunidad Para volver a cantar Otros que lamentablemente no clasificaron ¿Cómo se han tomado la noticia de participar en Proyecto 17? ¿Vos? Bueno, yo me he tomado una noticia Pues que es bastante increíble estar acá Es una experiencia súper divina No te imaginas cuánta alegría siento Pues gracias a Dios yo clasifiqué Y pues espero dar más de mí también ¿Tenés otra oportunidad para cantar? Sí, gracias a Dios el jurado Pues me dijo que tenía la oportunidad Y que me quería escuchar de nuevamente ¿Con vos qué pasó? Yo clasifiqué No, mentira Mira, lo que pasa es que no puede quedar Pero sí pasé La experiencia fue súper genial Fue mi primer casting Pero lo disfruté bastante Sí, lo disfruté súper bien Estuvo todo genial Lo que los jueces me dijeron No fueron duros Así que gracias a Dios Pero todo súper bien Fíjate Igual me gusta lo que están haciendo Cuando salgan hablando De lo que es sexualidad y todo eso Porque es necesario para todos los jóvenes Que vayan conociendo más De lo que es la sexualidad Y de todo esto que se va a hablar Lo importante es que los jóvenes Tendrán un espacio Para poder canalizar todas sus ideas Mediante la música Además de hablar de temas sociales De interés Que les permita Tener una visión más amplia De lo que sucede en Nicaragua Si vos todavía no te has animado A participar Este es tu momento Y tu oportunidad Nos vamos entonces Y nos despedimos Hasta la próxima En Proyecto 17 A través de las pantallas De Vox TV ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!